Grupo Cero Televisión Hola, ¿ya estás grabando? Sí, ya se está grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú, Norma? Va bien, ¿no? Va bien, retomamos. El principio de una nueva era, que no va a ser la católica apostólica romana, sino que va a ser otra era, me parece. Tengo la sensación de que ya nunca vamos a volver a ninguna normalidad, que hay que crear, inventar una forma nueva, ¿no? Que estoy impactada por lo que pasó ayer en Estados Unidos, ¿no? Que fue el asalto, porque parecía un asalto, pero un asalto a un banco parecía. De la misma manera, no tiene ningún funcionamiento. Está bien que la hayan puesto como un asalto, ¿no? Porque rompieron vidrio, se metieron por la ventana, treparon por escaleras. Llegaron hasta las cámaras, donde estaban los senadores haciendo la ley de reconocimiento del nuevo presidente. Y tuvieron que salir por la puerta de atrás y retomar a las tres de la mañana. A mí me parece bochornoso, ¿no? Yo no sé. Sí, bueno, pero de parte de Trump tampoco es tan sorprendente, ¿no? No, pero... Le hemos dejado de cierto a las tonterías que ha dicho durante esos cuatro o cinco años que estaba en el gobierno. Mira todas las barbaridades que ha ido diciendo. Y había mucha gente que lo seguía, claro. Sí, mucha gente. Eso es como lo hable, ¿no? Porque ha armado un movimiento alrededor de él, que son sus seguidores. Ya tiene como un partido, digamos, político, ¿no? De extrema derecha, ¿no? De extrema derecha. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Pero hay un artículo, el 25, que no sé si es un artículo o es una enmienda. La enmienda número 25, que dicen que él lo pueden descatalogar como presidente. Pero, bueno, no sé, también... Sí, bueno, pero que están esperando al último momento. Es decir, que cuando... Digo que es... Lo pusieron ellos. Lo pusieron ellos en el poder y cuando el tipo ya no respondía como ellos querían que respondiese, pues lo quitaron. Y el tipo se revela y enseña todo el poder que él tiene. Y sí, y sí. Como que les vino de vuelta la pelota, ¿no? Porque viste que Maduro dijo que están sufriendo lo que le hacen a los países latinoamericanos. ¿No? De eso de no reconocer que la votación fue, ¿no? Sí, bueno, pero el otro también, ¿no? Digo que el otro también será otro puesto ahí por esos poderes que están detrás de la figura. Hay uno que da la cara, pero detrás están los... Claro, claro, claro. Después está todo el gobierno detrás, ¿no? Todo el partido. Digo, porque yo creo que no se puede comparar con lo que ha pasado, o lo que pasa en Venezuela, en el sentido que Maduro es un tipo amado por el pueblo y no por la propaganda, sino que por un tipo que piensa el pueblo. Entonces, ahora cambian. Es decir, que cuando la gente ya no puede más con... Ahora, qué cosa también, qué fenómeno, ¿no? Porque haber convencido a tan Trump, ¿no? Trump. Sí. Haber convencido a tanta gente de que era un robo lo de las elecciones, la gente... Ahí hay reportajes, ¿no? Donde dicen, sí, sí, esto fue un robo, fue un... ¿Cómo? ¿Qué psicopatía, no? Como si hubiese una... una cosa de... no de seducción, más de hipnotismo, ¿no? Hipnotizar a esa gente para que esa gente repita lo que él dice, ¿no? Que me parece... Eso me parece muy... muy psicopata, ¿no? Muy fuerte también, ¿no? Tener esa fuerza como para convencer a tanta gente, porque no eran tres o cuatro. Pero, bueno... Yo, para abandonar toda esta cuestión, porque además estamos en una época de inflexión, me parece, ¿no? Donde todo va a girar. Yo me escapé, hice un viaje, me fui a Bali. Entonces hoy traigo un cuento que se llama Tirando cuchillos en Bali. Muy bien. Genial. ¿Eh? Muy bien. Las escapatorias de Norma. Muy bien. A ver si lo puedo leer sin los anteojos. Comienza así. Un mestizo con grandes ojos abiertos trepó por la escala y el barco navegó entre montañas que se cerraban tras nosotros. y entramos en una bahía interior que terminaba en un paso estrecho. A la izquierda había una playa resplandeciente de arena blanca y del otro lado una vegetación tropical de color verde oscuro cayendo sobre el mar como una catarata de clorofina. Todo estaba rodeado de islas que nunca tocarían tierra, cubiertas de vegetación, inmóviles, pero que se volvieron inolvidables aunque aún no sabíamos sus nombres. Había en el ambiente una mudés donde nada se movía y el sol era cruel y el calor aplastante. Detrás podía adivinarse una ciudad oculta tras las sombras de los árboles donde todo bullía hasta apagarse el bullicio en los alrededores del pueblo. Habíamos llegado a un puerto y teníamos que descender a tierra. No se escuchaba ni el ruido de máquinas ni el silbido de una sirena, nada se movía. No se veía ningún hombre, solo las grúas que trabajaban silenciosamente. Nos propusieron recorrer el pueblo. La atmósfera en las calles era cálida con colores y colores desparramados con formas de casas que parecían pintadas como en un cuadro. Todo el pueblo se embellecía con ella y no había sino una armonía colorida que conformaba el pueblo. Aparecieron a nuestra vista las mujeres que lucían con naturalidad sus torsos desnudos, con sus pechos al aire, en los que nadie reparaba. Las mujeres circulaban pero no se miraban entre sí el cuerpo, sino que se miraban a los ojos. Tenían una nobleza en el andar, eran distinguidas al llevar ese andar, ese aspecto, ese porte, esa elegancia que caía en la indolencia, pero que irradiaba refinamientos y una salud llena de optimismo, una juventud llevada a su manera. Me detengo en mirar sus peinados, cada mecha de su pelo entretejida en trencitas del mismo tamaño que brillaban untadas de ceras lustradas y algunas llevaban en la punta de la cabeza un pequeño adorno de cuero de marfil que era mantenido por hilos de cera coloreados o cadenitas de perlas vivas. Hileras de moneditas de oro atravesaban el cartílago de las orejas, algunas tenían incisiones coloreadas en el rostro, bajo los ojos y en el cuello y todas se maquillaban con un arte prodigioso. Sus manos estaban cubiertas de anillos y brazaletes con las uñas pintadas así como las palmas de las manos. Pesadas pulseras de plata sonaban en sus tobillos, tenían anillos en los pies de los dedos y lucían sus talones pintados de azul. Llevaban sus faldas de diferentes longitudes que superponían unas sobre otras con colores estampados y bordados y que hacían un conjunto de un gusto particular donde abundaban flores dibujadas en colores anaranjados, azules, amarillos, ocres y blancos. En sus caderas dejaban caer cinturones y pesados amuletos, algunas completaban sus vestimentas con varios turbantes con los que volvían con varias vueltas sus cabezas y lucían con orgullo sus dientes lavados y frotados de un blanco incuestionable. Nos enteramos que adoraban las fiestas y que no pasaba día sin que tengan una con teatro y baile y tenían la particularidad que dejaban entrar a todos, todos estaban invitados, parientes, amigos, desconocidos, forasteros. Es por eso que de pronto nos encontramos allí en un lugar abierto que parecía un estadio repleto de gente donde el olor de los cuerpos nos rodeaba como una humareda, risas oportunas venían de todos lados, costaba trabajo moverse en el lugar y el entrar y salir no dejaba liberarse a esa multitud humana que seguía recibiéndolo. Se escuchaba una música plana, no había más que instrumentos de percusión, gons, tambores sordos, vasijas de metal, platillos. Más que instrumentos de percusión eran instrumentos de sonidos emergentes, era el sonido que emergía, un sonido redondo que salía tal vez a ver qué es lo que pasaba, que surgía y desaparecía. En los dedos tenían oculta la resonancia, los dedos ejecutaban un serio y prolisco tanteo ordenando el sonido. Había llegado el momento del teatro. Las caras de los actores eran maravillosamente sedantes, los movimientos eran estilizados, a veces se producían paréntesis que eran llenados con una mímica, sin palabras, con mucha sobriedad, casi sin contar nada. Todo permanecía en una línea horizontal donde parecería que los actores, en vez de acercarse, se rechazaban. las manos comenzaron a bailar también de una manera plana, es la danza de las palmas abiertas que ni da ni rehúsa, solo las palmas hacia arriba como tanteando los muros invisibles de la atmósfera. De pronto todo se detiene, aparece una figura femenina que se adelanta y se muestra de frente, el pecho es al aire es al aire y bello, en armonía con una cara agradable pero con poca expresividad. Hay rumores y comentarios en el público, alguien en mi lado me advierte que en estos lugares la mujer no es frágil pero es transitoria porque con los años son mujeres que ya no son mujeres, con el tiempo la cara ha perdido todo rastro de feminidad, guarda apenas algunos rasgos del carácter femenino y dicen en el pueblo que la mujer hace al hombre que hace siempre a unos cuantos hombres y después ella se deshace. De su cintura pende un collar de cuchillos afilados con los que ella realizará su danza que culminará con el arrojar de los cuchillos sobre la figura masculina que es uno de esos hombres hechos por ellas antes de deshacerse. Era de la misma manera como tantas veces había visto en el circo ese número pero siempre era un hombre musculoso el que arrojaba sus cuchillos a una mujer que permanecía impasible mientras los cuchillos recorrían el contorno de su figura y ella salía indeble. Esta vez la escena había cambiado los papeles de interpretación ya que sería esa mujer esbelta con el torso desnudo arrojando sus cuchillos que también recorrerían el contorno del hombre el lugar se llenó de un silencio expectante pero ella había aprendido de la vida esa manera de hacer al hombre y luego deshacerse y así se vio no quería matarlo por ahora ella había entendido que era ella la que en un tiempo futuro se deshiciera guardando apenas algunos rasgos de mujer como se guardan los recuerdos de un viaje ella cada noche tenía que recordar al mundo ese mandato de su cultura con los pechos al aire con su esbelta figura con la destreza de sus manos haciendo frente al hombre desplegándose pero no ciega ahora es como un lago con una especie de petrificación casi un delirio pero sin desenfreno tira el último puñal sin estremecimiento él sale de su jaula de cuchillos y tomándola de la mano saludan al público y desaparecen de la escena muy bien ahí terminó muy bien qué bueno sí qué viaje que es verdad que te fuiste a Bali y que nos hiciste entrar ahí en ese espacio con todas las descripciones ahí de la llegada del barco impresionante al principio me hizo recordar esa película de cómo cómo se llamaba esa película de este señor que quiere construir una ópera en medio de la selva ¿te acuerdas? Filsgaraldo Filsgaraldo creo que se llama una película buenísima de un alemán Fils Fils Caraldo o algo así Filsgaraldo Filsgaraldo una película del 82 escrita por Werner et Zog con Klaus Kinski y el tipo porque había esa imagen ahí que pones ahí ese ese barco que circula entre montañas y el tipo ahí en la película quiere hacer subir utiliza bueno lo hace subir el barco sobre una montaña para cruzar el otro lado un delirante ¡ay qué linda! ¡qué linda! pero buenísimo la película buenísima está ahí y entonces pero nosotros nos vamos a un lugar ahí muy muy festivo ¿no? en tu cuento sí sí parecería que había fiestas todos los días y entraba todo el mundo ¿no? esa esa quietud y esa cosa ese estilizado el cuerpo de una mujer de Bali siempre santa y delgada ajá sí ¿no? pero muy bien sí y que entonces ella sí hacía hombres ¿no? tú dices sí en el pueblo me comentaba el compañero de que ellas hacen y se deshacen después porque cuando son viejas ya pierden la figura esa ¿no? de la mujer por los cachos al aire ya quedan pocos rasgos femeninos en ella son las mujeres que ya están entrando en una edad avanzada ¿no? ya está ya se perdió ese cuerpo y ellas se deshicieron como mujeres quedaron ahí ¿no? haciendo otras tareas una concepción de la mujer también tienen ¿no? ella hace los hombres y hace muchos hombres dice así que hay como una libertad sexual ¿no? hace muchos hombres pero después ella con el tiempo se deshace eso me gustó también ¿no? en otras en otras culturas ¿no? en la cultura oriental también habla de las mujeres ¿no? ¿te acuerdas que son los japoneses o los chinos los que le buscan una mujer joven al marido? no no sabía que la mujer le busca otra mujer más joven al marido y es ella que la eligen claro para que pueda aceptarla claro bueno son cosas sigo con lo femenino me parece ¿no? con la cuestión de la mujer claro y entonces esa mujer que podía dibujar el cuerpo del hombre con sus cuchillos sí sin matarlo claro pero que siempre tenía esa posibilidad ¿no? se lo tenía que pensar hasta el último cuchillo ¿no? ella tira el último ahí lo mata no no lo mató no lo mató claro para poder repetir claro su número ¿no? su tarea muy bien muy bien muy interesante bueno aquí tengo el libro de Norma Menaza cuando está por llover los pájaros no vuelan que está dedicado a todos mis padres las cosas dejaron de nombrarse un silencio de ausencias trazó su círculo alrededor de mí y no tuve luz indecisión pasó el tiempo se le cantó lo neutro jirones de la vida vinieron a pedir que nuestra historia continúe te vi indeciso pidiendo garantías riesgo de amor implica la nostalgia perder pasado temblor de soledad movió el alambre equilibrio de peso midió los pasos de algún posible encuentro equilibrio de peso a ver léeme las dos últimas versas equilibrio de peso dice y se temblor la raya y se temblor solo la diagonal para abreviar la historia todo por amor él se escapaba yo ya no estaba me sometió me sometió a mirarle todo el tiempo prohibido estaba hablarle y cara tanto la luna en equinoccio lo bañaba trepaba por sus pies tocaba el centro y a su capricho quitábase la ropa aullaba era la medianoche yo no esperaba no qué quiero y te prohibí tocarme porque no quiero que tus manos se ablanden y redonden los surcos recorriendo mi espalda porque no quiero que tus ojos de grises se conviertan en líquido de dos océanos sin reflejo de imágenes porque no quiero que tu cuerpo envejezca al lado de mi cuerpo y parezcan la angustia del tiempo que no pasa porque no quiero que yazgas a mi lado por temor a tu muerte que no quiero que quiero y el último un padre a punto de morir no habrá aullidos que detengan la ferocidad del viento no habrá tajo que deje de sangrar ni veneno mortal para el dolor y toda barbarie será en vano la tempestad no encallará tu barca porque no hay rocas en el mar ni puentes y estarás solo en plena inmensidad cayendo en el silencio serás oceánico después vendrás no no iremos a buscarte porque yo vi tu mano en alto deteniendo pero en la espera tejimos para vos furia y metal palabras de oro cual fina red para tu cuerpo nuevo muy bien serás oceánico bueno leo otro verde y si fuera posible viviría de pie como viven los árboles para sentir del tiempo su agobiante dolor y su niebla y si fuese posible caería de pie como cae la lluvia desbaratando su caída y si fuera posible no pensaría nunca en el fin de la vida ni en el tiempo ni en la lluvia ni en ninguna nostalgia y sería cortada en el sesgo más fino como el cristal de roca sin ningún atavismo para morirme sola si esto fuese posible muy bien el inicio del libro muy bien seguiremos el próximo día son nubes hiciste el ejercicio si Norma hice el ejercicio el ejercicio de sentarte y quedarte ahí y de ver lo que sale entonces mira vamos a descubrir lo que salió se llama en el colegio salía del fondo del patio del colegio un humo bien negro que al elevarse entraba al aire como una espuma liviana y dibujaba rostros iluminados por el sol los niños que jugaban a la pelota con esmero se detuvieron y el más alto clamó con el dedo en dirección a la nube que se deformaba mirad es una cara el siguiente no tardó dos segundos en levantar la cabeza exclamó a su vez no es un gato mirad la cola y así todos y cada uno con la cara girada hacia el cielo gritaban es un escafandro no una golondrina es un chino son estrellas un martillo es una e con tanto alboroto salieron los profesores de la sala donde se recluían a la hora del recreo y quedaron también anonadados por los dibujos que el aire iba pintando en el cielo poco después alguien gritó fuego fuego el ala secretaria del director que corría cubierta de cenizas desde el fondo del patio fuego fuego al día siguiente en la clase de historia la profesora una mujer que se aburría con el listado de datos históricos que marcan página a página los libros de los colegiales dio como tarea relatar por escrito lo que habían vivido el día anterior repartió hojas blancas a cada uno y precisó tenéis quince minutos para relatar lo que pasó ayer del principio al fin del principio al fin insistió a los quince minutos recogió las hojas unos pocos habían dejado manchas negruzcas como nubes sucias en el papel y se dejaban ver la golondrina el martillo una E grande que ocupaba todo el espacio de la hoja y así cuando volvió a su casa se sentó con parsimonia y sacó la primera hora la primera hoja llevaba el nombre de Raúl y la fecha de ayer puesta a modo de titular ayer no pudimos jugar al fútbol porque incendiaron el cobertizo del patio vinieron vinieron los bomberos y nos mandaron a casa pero en casa no había nadie a esa hora así que pude jugar en el jardín de los vecinos con Pablo y su hermano la segunda hoja empezaba así ayer al levantarme fui a despertar a la nena mi madre ya se había ido y como todos los días después desde que se fue papá tengo que preparar el desayuno para nosotros dos ayudar a la nena a vestirse y a tomar su chocolate la dejé en la escuela y fui corriendo al cole para no llegar tarde como salí antes del cole tuve que esperar a la nena a la salida de la escuela la profesora de historia curiosa echó un vistazo rápido a las hojas a ver si alguno hacía referencia al alboroto que se había organizado en el patio por el incendio y descubrió la bella letra de Héctor ayer fue un día educativo hubo un fuego se quemaron los exámenes la desidia las manchas en la blusa las quejas efusivas la matanza continua de las edades y fueron al cielo directamente así los vimos la gran E la golondrina el escafandro el secreto y el sobre que envolvió las cenizas muy bien qué lindo muy bien ahí terminó ahí terminó sí qué bueno buenísimo muy bien muy bien muy bien contado además ¿no? muy bien relatado así se hizo la verdad tiene su aquel la escritura ¿no? que es una sorpresa de dejarse escribir y de ir fabricándolo ahí sobre la marcha porque yo no sé cómo hacen los que ya tienen una idea claro porque los grandes escritores pero a veces hay que a veces a mí me dijeron que hay que tener una idea como si fuese el libreto o el guión ajá a veces el guión se hace ahí frente a la pantalla escribiendo a veces uno no tiene nada en la cabeza pero de alguna manera va encontrando una cosa secuencial ¿no? que después viene un desenlace que es así después escribiste ¿no? pero claro pero que porque cuando uno tiene una idea después parece como que tienes que escribir ¿no? es yo veo que los que tienen una idea después son los que arrugan y dicen la ¿no? rompen la hoja diciendo no, no lo he conseguido no lo he conseguido ¿no? como sí entonces que si no tienes ninguna idea pues eso no te puede pasar a veces la idea es una palabra también ajá sí, como aquí el título vale o tirador de cuchillo claro, claro, claro fue eso entonces hubo que armar la película claro, claro, claro con dónde lo ubico cómo es a dónde a dónde para ver cómo es eso y ahí pero qué delicada toda tu descripción del principio es hermosa ¿eh? cómo uno va entrando ¿no? cómo estamos maquilladas las perlas vivas no sé qué los collares los pendientes ¿no? que vas con el lito no sé qué una precisión en la en la descripción ahí de los personajes ¿no? que uno va descubriendo digo que te enrollaste ahí a la descripción también como si las estuviese disfrazando ¿no? de balinesas sí ah, o como una niña que va vistiendo la muñeca claro así ¿qué le pongo? y le pongo un turbante ¿usará un turbante? después me preguntaba qué sé yo pero no, está genial está genial está hermoso muy bien pues así hemos iniciado el año Norma sí muy bien enhorabuena 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 así que tenemos un nuevo año para seguir escribiendo que sea de la normalidad o que sea de ¿no? del caimán que está muriéndose y que está dando sus golpes ¿no? yo decía la imagen ¿no? del imperio que se cae y que está dando golpes ahí de ah, qué linda idea de cola de cola ahí esa es una idea para un cuento escribamos la muerte del caimán la muerte del caimán que de acuerdo para el próximo día la muerte del caimán sí es verdad ¿no? que está dando y lo que va a seguir haciendo porque mira todas las barbaridades que ha hecho Trump ¿no? dicen que con Venezuela lo tiene todo el dinero que suele entrar de la venta de petróleo de Venezuela que es lo que le permite entonces hacer funcionar el país todo está embargado las cuentas no tienen acceso a las cuentas hay un embargo impresionante así así sí, sí en Venezuela no se puede mover está todo embargado entonces digo que el caimán está y además no solamente se está muriendo como ahí vemos toda la gente que se está muriendo de COVID todos los ¿no? los infectados y toda esa falta de cuidado para para la población ¿no? que la población es búsquete la vida no, al final te pregunto ¿pero para qué tenemos un Estado? ¿no? no es una creación el Estado para los ciudadanos y las civitas y los griegos ¿no? la cuestión de la democracia sigue ese invento y no tendrá que caer eso también digo no sé porque a mí me parece que yo he leído ahí un estoy leyendo ahí un un libro que dice que la democracia la verdadera democracia es que todo el pueblo participe la democracia no es votar es que cada uno dentro de su municipalidad pues pueda intervenir tenga un lugar para actuar para decir para participar para decir tengo voz yo quiero tal cosa yo quiero tal otra aprender a conversar tomar decisiones digo que tenemos que participar sí pero claro está todo muy cerrado es decir que es lo cansado ¿no? ahora aquí hubo cuatro muertos ayer cuatro muertos y una muerte dice que no dicen quién quién mató a quién no digo que no dicen la policía terminó matando ellos mataron quién ha matado no lo sabemos pero en el hemiciclo pues ya sé ya sé ya sé estaban trabajando bueno pero están todos armados en Estados Unidos están todos armados es que como cuando vemos no es tan sorprendente es una burrada pero es una más y lo que queda y lo que queda porque piensan que con el el nuevo presidente ya parece ser como mucha gente que piensa que el mundo ya está salvado pero que va que va que le van a hacer la vida imposible que le van a hacer la vida imposible al nuevo presidente no lo sé vamos a ver como la derecha como la oposición pero es una oposición no sé no yo tampoco sé cómo va a ir no están los republicanos y están los demócratas son dos polos ahí están los dos polos ahora los republicanos van a tener que revisar su su cuestión ¿no? porque hay algunos que están en contra del tramo y algunos sí ya me imagino pero es que yo pienso que eso es una es la fachada como la ropa que te pones y que sabemos del cuerpo que hay debajo no es una es un disfraz ahí ahora ponen a es un disfraz y van a poner a Biden para que Biden haga cosas que no podían pedir a Trump pero que no creo que se vaya humanizando el asunto para nada sí dulcifican el discurso para que aceptemos mejor pero debajo van a hacer y que lleguen a ahora he visto la noticia que Facebook ha cerrado la cuenta de Trump sí y Twitter Twitter sí también porque seguía alentándolos alentaba eso claro 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 bueno pero el tipo se está intentando defender si lo deben atacar por todos lados digo es como lo que pasó con con los terroristas ¿no? los terroristas el Bin Laden negociaba con Estados Unidos el día que el Bin Laden dijo no no yo quiero un poco de mi independencia ya está ya estaba había firmado su su condena me parece que si o estas o como en 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 Libia Gaddafi podían negociar con Gaddafi por el petróleo y por no sé qué que conseguían negociar pero el día que el tipo dijo no pues digo por eso que también después reprochamos a Europa que está ahí bajándose el pantalón siempre frente a Estados Unidos pero Estados Unidos es capaz de cualquier cosa cualquier cosa entonces bueno nosotras seguimos hasta la próxima exacto ok muy bien Norma hasta la próxima un abrazo ok un abrazo un abrazo a todos feliz año feliz año y seguimos el próximo día hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 918-1940 918-1940 101940 101940 101940 1190 1120 918-1940 Gracias.